No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día, a cambiar mis penas por tus alegrías y a ese amor que tú me das con garantía. No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana, a vivir constantemente enamorada, a soñar juntos los dos de madrugada. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tus locos proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo oca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tus locos proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo oca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré a la luz que tú me das si estoy a oscuras, a saber que esto es amor y no aventura, no renunciaré a encontrar limpio el camino de la duda. No renunciaré, yo sin ti sería un pato a la deriva, una más de las que van por ahí perdidas, y sin ti sentido no tendría mi vida. No renunciaré, ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu locos proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo oca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré, ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu locos proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo oca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. Estas ganas de verte limitan al sur con la agonía de no tener, la nostalgia de un beso llena el aire en que no estás. No me sirve el recuerdo, ni siquiera una promesa de amor eterno, me golpea en silencio el dolor de estar sin ti. Y si ya no me quieres, no me lo digas. No me quites la ilusión, déjame que sueñe todavía, que me quieres, que me extrañas y que me recuerdas cada día. Que me llamas por las noches, que en sueño soy tu compañía, que me olvidas y es mentira, que este amor no muere todavía. Ya no quiero quietud, busco ahora el desamparo, entre ellos es por mí, mis latidos y es por mí. Ya no quiero descanso, no quiero una tregua, no quiero estar sin tus besos, ya no hay nada que puedas hacer, te has quedado anclada en mí. Y si ya no me quieres, no me lo digas. No me quites la ilusión, déjame que sueñe todavía, que me quieres, que me extrañas y que me recuerdas cada día. Que me llamas por las noches, que en sueño soy tu compañía, que me olvidas y es mentira, que este amor no muere todavía. Yo no pierdo la ilusión, de estar nuevamente entre tus brazos, no me canso de esperarte a manos del deseo. Yo me muero, yo te espero, yo te quiero, yo te envuelvo, yo no puedo, yo me enredo en tu recuerdo, y quiero comenzar de nuevo. Yo te espero, yo te quiero, yo te envuelvo, yo no puedo, y yo me enredo en tu recuerdo, y quiero comenzar de nuevo. Por lo menos, ¿qué es lo que te quiero, yo me enredo en tu recuerdo? Marqué tu número telefónico No sé cuántas veces, no sé cuántas no Y me diluyo en un té romántico Pero nada pasa si no escucho tu voz Ponerlo al día en el refrigerador Llevo mis preguntas, vuelvo de un reloj Y me suelo con mi carbónico Pero nada pasa si no escucho tu voz Ay tu mala suerte, no es bonito ver Quisiera que estés conmigo en la noche tibia de mi verano No hay tu mala suerte, no es bonito ver Gritaré entre mucha gente como filósofo que te extraño No hay tu mala suerte, no es bonito ver Que a nadie te me pareces que multiplico lo que te amo No hay tu mala suerte, no es bonito ver Que juego cada segundo con tus caricias entre mis manos Oh 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 Que tu número telefónico, no sé cuántas veces, no sé cuántas dos Y me diluyo en un té romántico, pero nada pasa si no escucho tu voz Quisiera que estés conmigo en la noche tibia de mi verano Gritaré entre mucha gente como un filósofo que te extraño Si a nadie te me parece, que me sintico lo que te amo Ay, dame suerte, no me he perdido, vete Que juego cada segundo con tus caricias entre mis manos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que juego cada segundo con tus caricias entre mi mano Ay, mala suerte, me he perdido un bebé Ay, mala suerte, me he perdido un bebé Ay, mala suerte, me he perdido un bebé Niña, que empiezas A verte y sentirte mujer y a sentir cosas bellas y nuevas Niña, que empiezas Andar por la vida sin manos, sin bridas ni riendas Espera, espera Que aún te queda mucho por caminar Espera, espera Que aún te queda mucho por caminar Niña, que un día Te miras desnuda al espejo y ves que tu infancia se aleja Niña, que un día Niña, que un día Que aún te queda mucho por caminar Niña, que un día Niña, que un día Niña, que un día Niña, que un día Te crees que el amor se termina y amarras tu vida a cualquiera Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar, espera. Un adiós, un adiós y el mundo ya no es más que un atroz carnaval. Un adiós, un adiós y al segundo, nuestra vida presiente un final. Un adiós, un adiós es lo mismo que decirte a no volver más. Un adiós, un adiós y el abismo nos separa mirando hacia atrás. Un adiós, un adiós es un grito que desgarra parte del corazón. Un adiós, un adiós es el grito que nos sigue como una maldición. Un adiós, un adiós y las noches se confunden con el amanecer. Un adiós, un adiós, los reproches son cenizas de un viejo placer. Un adiós, un adiós es terrible ver que el mundo sigue el curso normal. Un adiós, un adiós, un adiós no es posible que ese adiós quiera como un puñal. Un adiós, un adiós, un adiós deja abierto la esperanza de volver a empezar. Un adiós, un adiós es la puerta que se rinde a la voz del amor. Un adiós, un adiós, un adiós. 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 Ojos, que tiene tu boca y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo, que tiene tus besos Quisiera saberlo A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Es que para mí nunca te fuiste Y eso es lo que hace que te amen más Niña, que tiene tus ojos, que tiene tu boca Y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo, que tiene tus besos Quisiera saberlo Si algún día vuelves a mi lado Con todo mi amor te cuidaré Es que yo jamás había amado Como te amo y te amaré Niña, que tiene tus ojos, que tiene tu boca Y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo, que tiene tus besos Quisiera saberlo Quisiera saberlo Como te amo y te amaré Que tiene tu boca, que tiene tu boca, que tiene tu boca Y eso es lo que hace que te amaré El vivir juntos tú y yo, vete ya por el camino, que la suerte te marco. A mi lado no lo niegues, fuiste mucho muy feliz, pero eso no lo entiendes, porque ya naciste malo y no hay nada bueno en ti. Pero si yo ya sabía, que todo esto pasaría, como diablos fui a caer. Me relleva la tristeza, que desgracia, que torpeza, que manera de perder. Pero en fin, ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy. Al perderte voy ganando, anda, vete a ver qué encuentras y que te bendiga Dios. Pero si yo ya sabía, que todo esto pasaría, como diablos fui a caer. Me relleva la tristeza, que desgracia, que torpeza, que manera de perder. Pero en fin, ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy. Al perderte voy ganando, anda, vete a ver qué encuentras y que te bendiga Dios. Erdoen Siempre Cuando se 100% de la vida en ti, noches, no está bien contigo. Quinta, 코cais, ganando más de Acerca, que dejar hasta hace 16 años. Gracias por ver el video. 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 Un mundo... 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 Yo... Y... Un mundo... Un mundo... Y... Un mundo... Y... Yo... 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 Un mundo... Un mundo... Un mundo... Un mundo... Un mundo... Un mundo... Un mundo...